hola hola chavales que tal aquí estamos con Antonio de nuevo y aquí os traigo pues primero voy a hablar de un amigo mío de un canal bueno amigo pues no le conozco en persona nada le conocí en youtube y bueno pues me gustaría que os paséis un poquito por su canal vale porque bueno me parece bastante buena información veo que se lo curra bastante mucho y bueno me gustaría que os paséis por su canal vale hace información algún que otro gameplay en hd y creo que últimamente consiguió el partner me lo comentó con una empresa rara de ahí eeuu dice que es bastante buena para él es bastante buena ojalá que sea así le deseo todo el bien para él y bueno os comento se llama li trojan vale os dejo el enlace la descripción y nada más pasaros por su carnavales está muy bueno el canal de verdad y ahora creo que vamos a pasar a lo que a lo que veníamos hoy como lo voy a poner pero como lo voy a poner como lo voy a poner me cago en la puta pero como lo voy a poner de tal manera que se va a cagar me cago en la puta miren dale like favoritos y me apetejo de la puta bueno pues primero quiero comentar que no comprendo porque cojones hay guarrerías en la tele por ejemplo digo yo guarrerías a qué te refieres antoñito pues me refiero que bueno pues guarrerías me refiero en el estilo de teletienda vamos a ver teletiendas que cojones de teletiendas a tío me da una rabia tío o sea que estoy por reventar algo espérate si veis que a ver antes de hablar si veis que escucha algo malo o se escucha el aire pasar o algo comentármelo vale porque es el nuevo micro vale por eso os digo que es el nuevo micro vale es un poco un poco raro ya os digo es de estos así de estos a ver así veis y micrófono bueno no venimos así al micrófono y vale y bueno en fin que ya os digo que bueno si se escucha un poco mal pues os jodéis y bueno tres cosas y bueno pues ya os digo la tele de tienda la odio tío la odio la odio porque cojones la odio porque hacen mierda hacen publicidad basura vamos por cachos vamos por cachos primero que quieren vender un producto que no lo compraría ni siquiera ellos te dicen o la alcachofa de tu puta madre compra la alcachofa y verás como tu puta madre se volverá más vieja y te quedas va va gracias y luego dices tú va que guapo tío va eres la polla en cebolla y con chispitas de pollas en la punta de la polla y qué cojones me estás contando a mí tío que es que luego llamas sabes te deja media hora ahí hablando para que se acumulen los minutos para que porque cada minuto cuesta cinco pavos y claro te dejan 20 minutos ahí multiplica 5 por 20 pues ya son ahí una tajada importante en el corazón y te deja bien importante la tajada y luego lo que más también suele doler un poquito que a mí lo que me duele bastante también es eso que llegas tú tranquilamente y de repente dicen su pedido llegará en 48 horas pasan tres semanas y tu pedido aún no ha llegado y has pagado con la tarjeta de crédito perdón el señor su envío se ha perdido por correo ahhh qué bien me compro la alcachofa de la hoz esa puta mierda ozo lo que se llamen y tarda una semana y a la semana siguiente me dicen que la han perdido y que he gastado 300 euros muy bien ahora la alcachofa te la mete por el culo por el culo te la mete la alcachofa y otro producto por ejemplo imagínate tú te pides ya sale o último mando ps3 última tecnología fibra de carbono con usb integrado joysticks reales botones llamas hola mira porque no el usb el usb con él con el mando ps3 ese tal bueno pues y dice la tía hola buenas tardes para mí nada más te costará 80 euros más 100 el envío 180 total y tú como un gilipollas dices vale vale venga y cuando llega a la caja a tu casa vas y abres y de repente te aparece esto y tú lo miras y haces no era un mando ps3 no un cachopan llamas a la teletienda y dices oye mira pues es que me han enviado un cachopan yo he pedido tal dígame la referencia por favor coges tío dice la referencia y dice si es que usted ha pedido el cachopan radioactivo y de que díde pero te he pedido un mando ps3 pagó 180 no aquí pone que usted ha pagado 40 euros que pues le va a comer falta 200 euros en fin chavales no hagáis tonterías porque hoy en día todo lo que se compra te lo mete en doblada muchas gracias y hasta la próxima me cago en la puta virgen como os quiero mis campeones